Quien no sabe de amor, no sabe nada No tiene la ilusión de hablar con la mirada No sabe como sabe aquel que ama ¿Por dónde va la noche a la mañana? Quien no sabe de amor, lleva en el rostro Una mirada turbia de infeliz Quien no sabe de amor, que aprenda un poco Para que no se muera sin vivir No conoce la dulce confesión del te quiero Tiene el pecho vacío sin pasión ni recuerdo No conoce la dulce confesión del te quiero Tiene el pecho vacío sin pasión ni recuerdo Quien no sabe de amor, no sabe nada Quien no sabe de amor, no sabe nada El que no sabe de amores, le tira la noche y falla Vaya Quien no sabe de amor, no sabe nada Quien no sabe de amor, no sabe nada Su noche no tiene sueño Y frente a dos buenos callados Quien no sabe de amor, no sabe nada Que cosa rara Quien no sabe de amor, no sabe nada No dejes que pasa el tiempo, todo lo bueno se acaba Ay, 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 ay Quien no sabe de amor, no sabe nada Todo lo deja para mañana Quien no sabe de amor, no sabe nada Y el que no sabe de amor, camina porque lo llama Quien no sabe de amor, no sabe nada Sin sueños, sin miel, sin besos, consume la madrugada Quien no sabe de amor, no sabe nada Su corazón no le trabaja Quien no sabe de amor, no sabe nada Ábrele pronto una ventana Quien no sabe de amor, no sabe nada No, no sabe nada Quien no sabe de amor, no sabe nada Quien no sabe nada Quien no sabe nada